En Colombia encontramos diversidad de lenguas y pues es importante conmemorarlas para que estas lenguas no desaparezcan. También es muy importante pues celebrarla en un día donde todas se puedan encontrar y todas puedan compartir las diferentes culturas y es muy importante mostrarlo a Colombia y también pues a nivel internacional. El Ministerio de Cultura considera de vital importancia la conmemoración del Día de las Lenguas no solamente porque existe una ley, la 381, que digamos nos invita y nos ordena a hacerlo, sino porque reconocer el trabajo alrededor de la lengua es reconocer la diversidad cultural y lingüística del país. La labor de nuestros mayores y de nuestros sabios es transmitir día a día, de generación en generación, para que en la forma de hablar se esté transmitiendo todo ese acervo cultural, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría y las lenguas pues se puedan preservar. Conmemorar el Día de las Lenguas, generar reflexiones y planes para que la lengua sea revitalizada es un ejercicio fundamental de equidad y de inclusión del pueblo colombiano. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.